Música Nos encontramos en calle 18 Oriente 1501 en la colonia El Ángel de la ciudad de Puebla donde se supone debería estar la comercializadora Marset y vean lo que es lo que era era un botanero, todavía en esta fachada que está despintada hay letras de cerveza y fútbol esto era una de las empresas fantasmas utilizadas por políticos en Puebla No solo bares, sino talacherías, tortillerías, terrenos baldíos y casas de interés social sirvieron de fachadas para crear al menos 150 empresas fantasmas que fueron utilizadas por una mafia de al menos 50 políticos para desviar 2058.8 millones de pesos durante el periodo 2013-2018 en Puebla Se trata de firmas identificadas por el sistema de administración tributaria como empresas que facturaron operaciones simuladas, incluidas pagos de obras inexistentes MTP Noticias verificó en el registro público del comercio que la mayoría de estas compañías desaparecieron a partir de 2018 Coincidentemente, exediles, rectores, exgobernadores, exsecretarios y exdirigentes de partidos políticos de la era morenovallista, facturaban a las mismas empresas fantasmas Tan solo en el caso de Gunterwell, cuyo domicilio fiscal figuró en edificio de la 43 Oriente y Boulevard 5 de Mayo en la ciudad de Puebla facturaron coincidentemente 13 políticos de la era morenovallista entre los que se encuentran Jacinto Herrera del Instituto Electoral del Estado el actual rector de la BOAB, Alfonso Esparza el exgobernador Antonio Galifayat la exsecretaria de la SEP Patricia Vásquez los ex titulares del CAPSE Diego Corona Rodolfo Coronel Gustavo Guzmán y Jorge Benito Cruz Bermúdez también figuran los exalcaldes Luis Bank de Puebla Rafael Núñez de Texmelucan Juan Navarro de Chalchicomula de Sesma Leoncio Paisano de San Andrés Cholula y Carlos Morales de Huejotzingo Tan solo este último le entregó 31.8 millones de pesos A través de esta empresa fantasma también desviaban recursos el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Atlixco y la Universidad Tecnológica de Tecamachalco Otro caso es Diversidad de Insumos Gráficos registrado ante el SAT en la 16 de septiembre esquina con 33 Poniente en la capital poblana a la que el rector de la BOAB transfirió 14.8 millones de pesos en dicho periodo de hecho es a Alfonso Esparza a quien más empresas fantasmas le han detectado un total de 126 La misma compañía fue utilizada por Jacinto Herrera el Partido Acción Nacional en Tiempos de Jesús Giles José Juan Espinosa Cómo Edil de San Pedro Cholula David Huerta exalcalde de Tepeaca Leoncio Paisano exalcalde de San Andrés Cholula Luis Bank ex presidente de Puebla así como los ex titulares del CAPSE MTP Noticias ha documentado que varios de estos implicados en esta red ya fueron denunciados por la Auditoría Superior del Estado por los delitos de operaciones simuladas abuso de autoridad tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal hasta la hija del rector Alfonso Esparza Luz Esparza fue denunciada por lavado de dinero en cuyo caso dos prestanombres están actualmente presos En la lista de los denunciados también está José Juan Espinosa y Leoncio Paisano así como Kit Castañón quien fuera el principal operador político del ex gobernador Rafael Moreno Valle vinculado a proceso por lavado de dinero en noviembre de 2020 MTP Noticias verificó que la Fiscalía Anticorrupción ya está tras la pista de los verdaderos dueños de estas empresas fantasmas pues ante el Registro Público del Comercio se utilizaron prestanombres personas que no han tenido actividad en el sector empresarial ni en la administración pública Con información de Carlos Cosat e Iván Tirso MTP Noticias